En la última escena de actuación de esta noche, Heidi interpreta a la empleada de una agencia de adopciones, donde Fabiola se presenta muy ilusionada, pero el destino tiene otros planes para ella. Vamos a ver. Buenas tardes. Hola, señorita Betty. Sara, qué bueno que pudiste venir. Necesito hablar contigo. Pero siéntate, por favor. ¿Cómo está Paquito? Ay, todo un hombrecito. Ya va a cumplir cinco. Paquito lleva solo dos años en casa y pareciera toda una vida. Increíble. Sara, tú tienes en claro que un foster home es un hogar temporario, ¿verdad? Ustedes son los guardianes del niño. Yo sé, yo sé. Pero Paquito ya es uno más de la familia. Mire, no quise decirle nada por teléfono para darle la sorpresa. Ya lo hemos hablado mucho con mi marido y estamos listos. Aquí tengo los formularios para la adopción legal y definitiva. ¿Qué pasa? ¿Hay algo mal? Sara, el objetivo principal de un hogar temporario es darle al niño un ambiente familiar hasta que pueda reunirse nuevamente con los padres biológicos. Yo sé. La madre de Paquito aún no está en condiciones. Y no sé si alguna vez lo estará. Pero los abuelos lo están reclamando. Y el niño necesita un hogar permanente con la familia. Nosotros somos su familia. Temporalmente, Sara. Es solo para situaciones de emergencia. Van dos años de emergencia. ¿Tú te crees que a mí me gusta darte esta noticia? Yo estoy segura de que Paquito estaría mejor contigo. Pero ese no es el punto. Así son las reglas. Lo sabíamos. Tú no eres la madre. ¿Qué? ¿Acaso usted es de las que piensa que para ser madre de verdad hay que parir? ¿Dónde está la que lo trajo al mundo cuando Paquito tiene hambre y cuando pide que le lean un cuento? Ella no está ahí para darle un beso antes de irse a dormir. Yo estoy. Mira, siéntate, por favor. La chica que se sienta allá tiene dos niños y se quedó sin marido. Ella envió a sus hijos de regreso a México con su familia porque está muy ocupada buscando un nuevo marido. No los ve por meses, pero nadie le puede decir nada porque es la madre. Yo sé que es injusto contigo. ¿Y es justo para él? Puede que yo no le haya dado la vida, pero le he cuidado más que a la mía. Y si me lo quitan, se estarán llevando una parte de mi corazón. Lo siento mucho, de verdad. Yo no he parido. Pero soy madre. Y eso nadie lo puede negar.